Yo solo quiero un beso, un beso que me pido hacer a mi que si, que para nosotros crees como que tú y te, que me pido hacer toda la noche junto a mi, que te dejo que hacer, para hacer yo de tu piel, y para poderte convencer, hey, hey, regalame o que llegue una noche, yo no hay nada mas, te aseguro nunca olvidaras mi nombre, hey, 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 y dime que te quieres hacer si la noche es no de mujer, no quiero ser el dueño de tu piel, hey, hey, yeah. La noche yo me llena, ahora me sé que tienes hambre, regálame otra más, me encanta como lo lambes, supe y baja, y viene como marea, una mirada de sistema vea, tú mi novio y yo tu presa, si las hago encima en la mesa, comiéndome esa cherry como si fuera fresa, de chocolate, pésamela, no puedo estar tranqui, regálame otra de esa que chapa en la bolsa, y es que tú me vuelves loco, porque la agarras poco a poco, la 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 la. La noche yo te juro, que en la noche de hoy yo te la romo, tú regalas otra noche de aventura con los dos, si eres loco, me encuentro, y por eso yo no te suelto, tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mi disfruta del momento, regálame, aunque sea una noche, una nada más, y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre, no, 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 y dime que tú quieres hacer, Si en la noche es come, baby, y yo quiero ser el dueño tu piel, ven a mi disfruta del momento, regálame, aunque sea una noche de aventura con los dos, si eres loco, no, 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 no. De ochenta más, baby en la cual, podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven, la noche brinda y me dijo un pajarito que te gustan las pastillas De dos tamaños, de dos colores, de dos sabores pa' hacerlo tengo condones Voy a decirle al padre que te ponga en oraciones porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza y ver como tu pelo se combina con la brisa O sea que mía yo no tengo prisa, dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa Si me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí disfruta del momento Y es que tú me puedes loco, cuando la agarras poco a poco la luna Y que ya no te jura que en la noche de hoy yo te la robo, tú regalas otra noche de aventura con Dios Regálame, aunque sea una noche, una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre, no, 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 no Y dime que tú quieres hacer, en la noche es joven, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Ya tú sabes, baby rap y gringo es el dúo de mayor trayectoria Y yo quiero ser el dueño de tu piel Y yo quiero ser el dueño de tu piel Y yo quiero ser el dueño de tu piel Muévanse, papito no miren pa' acá que esto es otra liga Los lobos DJ Nelson Perreque, la maquinaria papi Su информación Bueno, gracias yo Yo